...segundo puesto para el equipo de los mazacos, y que hace el puesto... ...y que hace el puesto para el Munche Chetón. Un aplauso para el equipo de todos los mazacos, que se compran a su... ...y que es un propio ganador que coge con el equipo chungo. ¡Gracias al público y a los ciudadanos que les llevamos a los mazacos... ...por la competencia, por el poder de los mazacos. ¡Gracias! ¡Llega allí! ¡Gracias! 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 ...señores competidores, por favor, los invitados...